Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén bien Este video es gracias a los 500 suscriptores que de casualidad ya pasamos hace rato Este video no lo había hecho por... no sé, no quise mostrarlo tan fácil Quería pedirles disculpas por un tiempo por no subir videos durante un tiempo Y fue porque yo sabía que para Colombia la solicitud de Google AdSense no está disponible en los países Por no ser un país desarrollado como los demás, como España, México, entre otros Que tienen más desarrollo que Colombia Entonces yo me estaba desmotivando a seguir haciendo videos porque nunca pensé que me llegaría esta carta Resulta que yo un día me decían en la cuenta de AdSense que tenía que recibir el PIN Que es esta carta Y yo dije no, ya eso nunca llegará a Colombia porque primero que todo yo no vivo en una ciudad reconocida Vivo en un municipio de Antioquia Entonces yo dije nunca, eso nunca me llegará a mí Y un día ya habían pasado como las cuatro semanas que me decía lo mismo en la cuenta de AdSense Y pues yo dije no, eso nunca me llegará Y por eso iba a pensar hacer un video de... ya que iba a dejar de hacer videos por... Pues ya por no recibir esto Pues resulta que un día yo estaba en mi cama, estaba durmiendo Y mi hermana me levanta y me dice Einer te llegó una carta de Google Y yo en serio Si, en serio Yo me paré La vi Y vi que era exactamente lo que me decían allá Entonces Quería mostrarles En si Google Adsense Support Einer David Torres Y vean que está hasta el barrio todo No se equivocaron ni nada Viene de Jamaica New York Estados Unidos Todo esto gracias a ustedes Gracias a todos los que me han apoyado desde un principio Desde mi primer video Hasta el último Gracias a todos por sus buenos comentarios Sus me gusta, sus compartir Todo Compartir en Facebook, compartir en Google más Todo eso Quería darle las gracias A los 500 suscriptores Tiene pensado hacer un especial Mostrando esto Y Tenía ganas de hacer un sorteo Tal vez no sea el gran sorteo Pero Algo es algo Premiarlos Por acompañarme durante todo este tiempo Y pues Agradecerles Que más Bueno muchachos Gracias por el apoyo 500 suscriptores Nunca pensé llegaras tanto hasta acá Solo lo hice como por un hobby Pasatiempo Y para conocer gente Pues importante en si Que te apoya Y Y te quiere Pero Gracias a todos Este fue el video que quería hacerles de especial Nos vemos Hasta otro video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!